Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? No es ningún secreto que Luis Alberto Suárez está viviendo uno de los momentos más dulces de su carrera. Golazos que han dado la vuelta al mundo, que marcó contra el Inter de Milán en Champions, o la chilena que inauguró el marcador en el partido de Liga en el Camp Nou contra el Sevilla. Sin duda hay Luis Suárez para rato. Sin embargo, y según afirma un medio deportivo muy importante, el Barcelona ya tiene decidido el sucesor del killer uruguayo. Se trata de nada más y nada menos que del delantero polaco de 24 anitos que juega en el Milán italiano, Krzysztof Piatek. El mismo medio confirma que el Barça ya tiene un acuerdo con su representante y que irá por él en este mismo mes de enero. Aprovechando la mala situación de su actual club, Eisi Milán, que necesita ingresos. Su precio rondaría unos 60 millones de euros. Tampoco se descarta un trueque con Iván Rakitic para abaratar su coste. Esto ha sido mi notición de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.